Creo que nos hace falta refrescarnos con cuatro economistas para hablar de los retos a los que se tendrá que enfrentar el próximo gobierno, sea cual sea su color. Primero de los retos, Andrea, pensiones. Sí, vamos a empezar por ahí, a desgrana esos retos del nuevo gobierno. Y el primer reto, lo decía Iñaki, para el nuevo Ejecutivo son las pensiones. Las cifras hablan por sí solas, aquí las tienen. En el año 2011 hubo 66.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Ahora solo queda esto, 24.207 millones y bajando, sin ir más lejos, el miércoles el gobierno sacó otros 1.000 millones de euros de ese fondo de reserva para liquidar el IRPF de las pensiones. A principios de mes ya retiró otros 8.700 millones de euros para poder afrontar la extra de verano. A este paso la hucha se quedaría vacía muy pronto, tan pronto como a finales del año 2017. Preocupa, y mucho, porque el dinero que aportan los cotizantes no es suficiente para mantener a los más de 8 millones y medio de pensionistas. Las cuentas no dan. Pero estos datos la ministra Fátima Bañez asegura que el sistema, que sí, que es sostenible a medio y largo plazo, al tiempo que apuesta por buscar otras fuentes de financiación. Escuchen. La hucha de las pensiones, el fondo de reserva de las pensiones, es un instrumento, un instrumento para que todos los años, todos los meses, se paguen las pensiones de los españoles con normalidad. Está hecho para que cuando hay épocas de crisis, los españoles sigan cobrando las pensiones con normalidad. Por tanto, estamos haciendo con normalidad lo que toca, que es utilizar ese instrumento, esa hucha, para pagar puntualmente las pensiones. La acaban de escuchar, Bañez lo justifica, pero lo cierto es que el gobierno saca monedas de esa hucha cada poco tiempo. Además, el paro y la bajada de salarios impiden que se aporte más a esa caja. ¿Qué se puede hacer para garantizarlas? ¿Están aseguradas? Son preguntas las que van a responder ya nuestros economistas. Efectivamente, las pensiones va a ser nuestro primer tema de debate. Y doy para ello la bienvenida a nuestros cuatro tertulianos, nuestros cuatro economistas. Eduardo Garzón, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Eduardo Bernardo, gracias por estar aquí con nosotros. Daniel Acayo, buenas noches. Juan Rayo, es un placer. Vamos a hablar del sistema de pensiones, si es viable, tal cual le conocemos, si puede seguir funcionando, si va a tener que empezar a nutrirse de otros fondos que tendrán que llegar de otra manera para que podamos ir cobrando una pensión. Voy a empezar con Eduardo. A ver, yo creo que hay un poco de alarma social injustificada en torno al vaciamiento de la hucha de las pensiones y de la insostenibilidad del sistema público, ¿no? Porque, al fin y al cabo, no es que se esté usando el dinero de las pensiones, como alguna de la hucha de las pensiones, para comprar bonos públicos, como algunas personas piensan, ¿no? Sino que se está utilizando para pagar las pensiones, lo que pasa es que el dinero que queda, pues sí se utiliza para invertirlo, ¿no? En cualquier caso, yo tengo clara una cosa. Y es que nadie se va a quedar sin cobrar la pensión. Porque ningún gobernante va a estar tan loco de impedir eso, ¿no? Y va a hacer lo que sea posible para que las pensiones se sigan pagando. Ya sea financiando, pues, la financiación de las pensiones a través de otros ingresos, como ocurre, por cierto, en tantos otros países europeos y no hay ningún problema, ¿no? Por lo tanto, yo digo que no hay ningún riesgo para que se sigan pagando las pensiones, aunque eso no quiere decir que haya que reformar el sistema para que las cosas funcionen mejor que lo que funcionan hasta ahora. Daniel. Bueno, yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ahora mismo no hay ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque, claro, ahora lo que estamos viendo es el efecto cola de lo que ha sido una época en la que se han reducido los ingresos de la Seguridad Social a medida que se va creando más empleo, se van aumentando los salarios, eso mejora y también mejora las pensiones. No es una cuestión, digamos, no es una cifra que solamente tenga una dirección. Lo que sí es importante en cualquier caso es que se pongan los mecanismos para continuar creando empleo y para que ese empleo sea de mayor calidad y los salarios sean mayores. Y luego, desde luego, lo que hay que tener en cuenta, como todos los países, como Suecia, como Alemania, como todos los países de nuestro entorno, es que hay que tener un sistema de pensiones que tenga en cuenta la demografía, cuánto tiempo vivimos, cada vez vivimos más, qué maravilla. Y segundo, que tiene que tener en cuenta que las pensiones no contributivas se pueden financiar de distintas formas. Se pueden financiar vía los presupuestos del Estado o vía esos ingresos de la Seguridad Social. Gonzalo, ¿tendremos los que nos pretendemos alguna vez jubilar, todavía nos quedan unos cuantos años, esperemos que muchos, pero pretendemos cobrar una jubilación, ¿tendremos que complementarla con una pensión privada? Esperemos que no, esperemos que no haga falta, porque las pensiones privadas no son la panacea. Por ejemplo, en los últimos diez años, entre 2001 y 2011, no hay ningún fondo de pensiones privadas, de estos generalistas, renta fija, mixta, renta fija, renta variable, que haya dado más rendimiento que a la inflación. Y mucha gente ve como el fondo de pensiones, el plan de pensiones correspondiente, tiene pérdidas. Ahora, si uno cobra 900 euros, es que la pensión que le va a quedar, como mucho, va a ser de 900 euros. Y por lo tanto está condenado, en este caso, a tener que, cuando esté jubilado, vivir bastante mal. Porque el principal problema que ahora tienen las pensiones son dos. El primer, la gente cobra muy poco, por lo tanto cotiza muy poco. El segundo, los que se jubilan, cogen y cobran bastante más que aquellos que se mueren y por lo tanto dejan de cobrar la pensión. Y esto te hace que los ingresos sean pocos y los gastos bastante más. Por lo tanto, te sale un déficit muy grande que el PP, con su magnífica política, ha contribuido a coger y aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos tarifa plana para los autónomos, tenemos tarifas de 500 euros para convertir los empleos temporales indefinidos. Y recordemos que el PP dijo que bajaría las cotizaciones sociales. Menos mal que no lo hizo. ¿Cuál? Sí, bueno, yo no dramatizaría por el hecho de que tengamos que complementar las pensiones públicas, las exiguas pensiones públicas, que en todo caso vamos a cobrar, con ahorro privado. Sí con fondos de pensiones, que efectivamente, como ha dicho Gonzalo, son en España de muy mala calidad. Pero no pensemos que los fondos de pensiones, que son básicamente hoy en España un instrumento de comercialización bancaria y un instrumento de comercialización bancaria potenciado por una deducción fiscal en el IRPF. Es decir, no es un buen instrumento de inversión, no es un buen instrumento de ahorro, pero sí hay otros instrumentos de ahorro, fondos de inversión que no de pensiones, o fondos indexados, que permiten complementar muy bien la pensión pública. Y en toda Europa, al menos entre un 20 y un 30% de las pensiones se complementan con ahorro privado. Y yo creo que es muy irresponsable decirle hoy a la gente, no va a pasar nada, todo va fantásticamente. El PP se está fundiendo el Fondo Público de Pensiones. ¿Se lo está fundiendo para qué? Para no reformar un sistema que arrastra un déficit de 13.000 millones de euros y que es un déficit que se va a ir incrementando a lo largo de las próximas décadas. Dentro de 30 años, cuando muchos de los que están aquí en el público tengan que jubilarse, habrá un pensionista por un trabajador en el mejor de los casos. Por tanto, a menos que rebajemos las pensiones con relación a los salarios, que no significa que las pensiones tengan que ser más bajas que hoy, sino que cobraremos un menor porcentaje de los salarios futuros, las pensiones no se van a poder pagar. Y si no le decimos hoy a la gente que va a cobrar un porcentaje más bajo de su último salario, porque aquí no hay multiplicación de los panes y de los peces que valga, no va a ahorrar y no se va a preparar para la jubilación. Y si no ahorra y no se prepara para la jubilación, va a llegar, como decía Gonzalo, muy empobrecido a la jubilación. Eduardo. A ver, yo es que creo que es muy sorprendente que hablemos de que la gente ahorre o que le pidamos que ahorra. Hoy día no pueden ahorrar. La inmensa mayoría de la gente que quiere trabajar no puede hacerlo y los que lo hacen están en unas condiciones que la mayoría de ellos no llega a unos niveles básicos de bienestar. De hecho, vemos que en la estadística el 18% de todos los trabajadores actuales están en riesgo de exclusión o por debajo de la tasa de pobreza. Entonces nos damos cuenta de que tenemos problemas. No le podemos pedir a la gente que ahorre porque no tienen capacidad para ello. Y es verdad que lo de los planes de pensiones, que es al fin y al cabo esta alarma social que yo decía, que es interesada. Es decir, oye, que el sistema público va mal, así que vete pensando en ahorrar con un plan de pensiones privados. Fijaos que de los últimos 300 y pico planes de pensiones privados, la inmensa mayoría, 233, tuvieron una rentabilidad que fue menor a la del IBEX y a la menor de la deuda pública. Incluso 58 perdieron dinero. Entonces aquí está claro que aunque busque alternativas de financiación, la respuesta no debe por ahí. Yo creo que el sistema, al ser solidario, pues tiene una cuestión. Y es decir, oye, si estáis diciendo que no hay dinero para todos, lo que estáis diciendo ahora es decir, oye, tú ahorra y el que no puede ahorrar, ¿qué hacemos con ello? Adelante. Vamos a ver, yo creo que hay tres elementos muy importantes. Primero, cuando estamos hablando de un sistema de capitalización, cuando estamos hablando de que se busquen fórmulas de ahorro, no tiene por qué ser privado y desde luego no tiene por qué ser esos fondos de pensiones. Entre otras cosas, la fuente tradicional de ahorro de todas las familias españolas ha sido, por ejemplo, el inmobiliario o las acciones de cuatro o cinco empresas, no muchas más, del IBEX. Eso es un hecho. Muy importante en cualquier caso es dejar claro una cosa. O sea, si nosotros lo que intentamos es decirle a la gente que como se va a garantizar el sistema de pensiones es vía impuestos, lo que nos vamos a encontrar es lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en todos los países en los que se ha intentado hacer de esa manera, que son recortes de las pensiones desde 1996. Entonces, no va a venir desde ahí, la única manera en la que vas a tener un sistema de reparto racional y además sostenible es que se tenga en cuenta la demografía, que se tenga en cuenta el crecimiento económico y sobre todo, y mucho más importante, que haya una oportunidad para que todo el mundo sepa cuánto hay de lo que él contribuye o lo que esa persona contribuye para su pensión. Es decir, que vayamos yendo hacia un sistema como el que tiene Suecia, tantos otros países, en el que se conoce perfectamente cuánto estás ahorrando para tu pensión, sea pública o privada, que no es una cuestión de la capitalización, no es un tema de privado nada. Me voy con Bernardo. Miren, a todos los televidentes, en la actualidad los jubilados son el 23,5% de la población que vota. Y un político quiere tres cosas, votos, votos y votos. Son tan importantes que no se atreverán jamás a bajar las pensiones. Y ustedes lo pueden remediar, y lo pueden remediar muy sencillamente. Entonces, votaremos a aquel que nos diga y se comprometa que no bajan las pensiones. ¿Por qué? Porque es una cuestión de prioridades. Y si el político dice, yo tengo como prioridad que las pensiones estén al actual nivel y que conserven el poder adquisitivo y que suban como sube el índice del coste de la vida, que es la inflación. Por lo tanto, a partir de ahí no hay problema. Que no tengo suficiente con las cotizaciones sociales, pues cojo y lo complemento con impuestos, como hacen muchos países. Que con las cotizaciones sociales las he de aumentar, las aumento. Y es un tema absolutamente de prioridades. En España, la aportación media a un plan de pensiones privado son 1.800 euros. Se empieza a cotizar al plan de pensiones privado, la inmensa mayoría, por encima de los 40 años. ¿Qué les va a dar el plan de pensiones privado? Como dicen ahí en la calle, indiscutiblemente, pero rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futuras. Me alegro que lo digas. Lo que mejor ha ido en España ha sido la vivienda. Pero también hay que explicarlo. Ha sido la vivienda con mejor plan de pensiones porque España es el país del mundo donde más ha subido el precio de la vivienda entre el 80 y el 2007. Pero no nos dice que eso pueda ser en el futuro. Y la vivienda tiene un problema que no tienen otras cosas, que es que es ilíquida. Por lo tanto, cuidado. Ustedes, en una demografía, principalmente lo que tienen que hacer es saber bien a quién votan. Vamos a hacer otra cosa. Rayo, brevemente. Muy brevemente. ¿Cómo que no van a bajar las pensiones si las han bajado en los últimos 30 años tres veces? Es decir, las pensiones ya las han bajado. ¿Quién las ha bajado, Rayo? ¿Quién las ha bajado? El PSOE en el año 85, el PP en el año 97 y el PP en el año 2012. ¿Los ha bajado el PP? Bueno, el PSOE y el PP, todos. El PSOE y el PP. Pero si es una cuestión económica y demográfica. No puedes ir contra las leyes demográficas. Es decir, te puedes pegar contra las estadísticas. ¿Pero qué leyes demográficas, Rayo? Si la economía va bien, hay más gente que viene. Si la economía va mal... Yo te he dejado hablar. Oye, ¿qué pasaba en el 94? Vamos a dejar la cámara. Déjame terminar. En el 94 fueron tres años antes de que el PP recortara las pensiones porque había un déficit enorme en la seguridad social. El modelo europeo es un modelo donde, en España, ahora mismo, los pensionistas cobran el 70% de media de pensión de su último salario. En Europa, en Francia, Alemania, esos países que estáis poniendo como ejemplo, Suecia, están cobrando el 40%. Por tanto, lo que estáis proponiendo al copiar a Europa es recortar la pensión relativa casi un 50%. Y luego, que se paguen las pensiones con impuestos. Modelo francés. Estáis diciendo que no hay margen para ahorrar en España, que las familias no pueden ahorrar y les queréis subir las cotizaciones sociales y, como en Francia, establecer. Contribución social generalizada, 7,5% de impuestos sobre todos los salarios. Señores espectadores, imaginen que mañana, para pagarles la misma pensión o una menor, el PP coloca un impuesto extraordinario sobre los salarios del 10%. No, señor, sobre los ricos, no hagas trampas, estás haciendo trampas. En Francia no pagan los ricos. Estás haciendo trampas. Nada de eso. Nada de eso. No, no, déjame hablar. Déjame hablar. En Francia no pagan los ricos. Estás haciendo trampas. Nada de eso. ¿Por qué tienen que pagar los impuestos siempre los mismos? Pues porque no hay dinero suficiente. No, no, déjame. Porque en España los que pagan más impuestos es el 10% de la población que cobra más. Pero los siguientes que pagan más impuestos son el 20% que cobra menos. ¿Por qué alguien cuando coge y tiene un salario, lo que paga en IRPF es bastante más que cuando lo mismo lo cobra por rentas de capital? Está muy bien lo que tú dices. Aquí los trabajadores que paguen todo, las rentas de capital, los empresarios, aquellos que solo viven de los dividendos, que no paguen nada. Vaya desigualdad tú. Si yo estoy proponiendo bajar los impuestos, ¿cómo que lo paguen todo? Desigualdad. Muy brevemente. Muy brevemente. Ese concepto que Gonzalo comenta, simplemente, no solamente no funciona, sino que no ha funcionado en ninguno de los países. En Francia, donde se introdujeron todos esos tipos de impuestos y donde se aumentaron los impuestos a todo el mundo, supuestamente con ese concepto de se les subían a los ricos, se han recortado las pensiones todos los años y la última vez hace unos pocos meses un gobierno socialista. Venga, me te voy a dar un breve, me te voy a dar un breve, muy breve. A ver, España recauda muchísimo menos ingresos que lo que recauda la media de la eurozona, incluso que otros países similares. Entonces, ahí hay mucho margen. Y no se trata de subir los impuestos porque hay que bajar impuestos injustos como el IVA, sino que se trata de que la gente que hoy día evade impuestos, que son sobre todo las grandes empresas y las grandes fortunas, paguen impuestos como corresponde a la legislación. Mirad, los asalariados tienen un 0% de renta no declarada, porque no le queda otra que la declara. En cambio, la renta empresarial hay casi la mitad que no declara e incluso la renta de guardia. A la vuelta de policía hablaremos de otro de los retos, el empleo. Nos tenemos que ir, volvemos después de la policía. Es la una a medianoche en Canarias. Seguimos en la sexta noche en un apasionante, calentito debate que tenemos con cuatro economistas que nos acompañan hoy para debatir sobre los retos a los que se tendrá que enfrentar el próximo gobierno, no sea cual sea su color. Hablábamos de pensiones, de si es viable o no el sistema de pensiones tal cual lo conocemos. Vamos a continuar hablando de empleo, no tanto de si seguirá o no creciendo el empleo, sino la calidad del empleo, si podemos en este país aspirar a tener empleo de calidad. Adelante, Andrea. Bueno, vamos con una radiografía de cómo está actualmente la situación. Es un reto enorme para el nuevo gobierno porque toca recuperar los casi 3 millones y medio de empleos destruidos durante la crisis. Actualmente en España hay esta cifra, 3.767.000 desempleados. Es la cifra más baja desde septiembre del año 2009, según los últimos datos del Ministerio de Empleo. ¿Qué debería hacer el nuevo Ejecutivo? Rajoy y la ministra Bañez le van a escuchar. Piden un acuerdo o un pacto de Estado. La mayoría de los grupos parlamentarios, de la mayoría moderada, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, tenemos mucho en común. Trabajar por un mejor empleo y un empleo de mayor calidad. Ahí tenemos mucho campo de acuerdo y mucho que hacer. El gobierno, lo que hagan de ver, han salzado mucho las bondades de su reforma laboral. La han definido como justa, como buena, como necesaria, pese a la precariedad de los nuevos contratos. Eso sí, ahora ofrecen a sube y a Ciudadanos retocar esa reforma para ganarse su apoyo en la investidura de Rajoy. Veremos si el gobierno la modifica o la deja como está. Se crea empleo, pero no ese empleo de la calidad que sería deseable. ¿Esta situación se puede cambiar? Hombre, claro, claro que se puede cambiar. Lo hemos visto en Irlanda, lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en los países que ponen como centro, como pilar fundamental de su política de empleo, la creación de empresas, el crecimiento de las empresas y atraer capital. Si lo que hacemos es lo contrario, si lo que hacemos es aumentar la rigidez, poner todavía más trabas a las empresas, va a ser mucho más complicado el mercado de trabajo, lo que vamos a tener es lo que ha tenido este país desde 1980. Una media, media de paro del 17 y pico por ciento. Y con periodos con más de un 20 por ciento de paro que superaban los siete, los ocho trimestres. Eso es lo que tenemos que acabar, lo que tenemos que acabar con eso y no se acaba volviendo a los sistemas de rigidez que quieren algunos, que lo que hicieron fue precisamente que entre 1977 y 1985 se disparase el paro al 25 por ciento. Que lo que hicieron fue que en este país teníamos un paro estructural que se consideraba intocable del 11 por ciento. Es que tenemos que cambiar el chip a lo que están haciendo las economías que realmente funcionan. Adelante. A ver, el año 2015 las empresas, según la agencia tributaria, ganó más de un 20 por ciento de promedio. Los trabajadores tuvieron un incremento de poder adquisitivo del 1 por ciento. Aquí hay que coger y hay que cambiar la legislación. ¿Cómo se cambia la legislación? Incrementando el salario mínimo, 12 por ciento de poder adquisitivo en cuatro años. Penalizando la contratación temporal, penalizando las jornadas a tiempo parcial, cogiendo y obligando a que los salarios de los ejecutivos estén relacionados con los salarios de los trabajadores. De tal manera que el ejecutivo solo se pueda subir el salario si le sube al trabajador. Por ejemplo, si un trabajador cobra 30.000 euros anuales, que el ejecutivo no pueda cobrar nunca más de 450.000, no mucho más. Y si cobra más por retribución variable, por retribución fija, que el trabajador también le suba. Coger y aumentar, no como ahora, 20 días por año trabajado, con 12 mensualidades como máximo, por razones técnicas, económicas, administrativas, organizacionales, y solo porque una empresa haya tenido durante dos trimestres menores ingresos, ya te puedan echar. Coger y que el convenio esté vigente hasta que se apruebe otro. Por lo tanto, liquidar la reforma laboral. Las medidas son fáciles. El empleo que coja y haga que las personas no puedan vivir dignamente de él no merece la pena. Y por lo tanto, cuando el PPS UFANA, que el año pasado creó 525.100 empleos, esto está bien. Pero lo que no cuenta es que en España, según la agencia tributaria, el 47% de la población cobra 967 euros o menos. Por lo tanto, a partir de aquí, ya veremos cómo está la población si no se ponen en marcha medidas nuevas. Y por cierto, breve. Rayo y la calle. Ya me gustaría a mí que los españoles, que los que están aquí, cobraran después de las rebajas esas que por otro decir, que yo no veo, la pensión de los alemanes o de los franceses. Ahora voy a ir con Rayo. De todas formas, antes de la réplica de Rayo, porque a todos, luego tendrás opción de contestarle. Me gustaría escuchar las palabras de personas con mando en plaza, que aseguran que esto del contrato indefinido es cosa del pasado. Luego voy a continuar. El empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX, del XXI, habrá que ganárselo todos los días. Evidentemente que haya menos de 4 millones de personas en paro que 5, como había, ¿no? Adelante, Juan. Sí, bueno, desde luego, cuando la productividad de las empresas españolas sea como la productividad de las empresas francesas o alemanas, entonces podremos cobrar salarios y pensiones españolas. Mientras tanto, lo que tenemos... La diferencia de la productividad con Alemania es del 15%. No, no, no. Es que no se justifica con el salario. Vamos a ver una cosa. La primera ronda vamos a volver a interrumpir. Efectivamente, la diferencia de productividad en Francia con un 10% de paro y en España con un 20% de paro. No tiene nada que ver. La diferencia de productividad es del 15%. Solo que aquí... 2,7 salario por hora en España, 8,5 en Alemania. Tiene que acabar rayo, por favor. Ya sé que a lo mejor no interesa qué decir dos datos, pero los tengo que dar. Es decir, en Alemania hay pleno empleo y, por tanto, todos los trabajadores están en la empresa. En España no hay pleno empleo y, por tanto... Pleno empleo. Gonzalo, por favor. Pero es que no dices... Era Gonzalo, espera, tiene que acabar. Y en España hay 4 millones de parados. Esos 4 millones no están en las empresas produciendo. Si los tuvieran, la media de la productividad bajaría. Matemáticas elementales. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿cómo se puede generar empleo de calidad en España? El modelo de trabajo que ha mencionado Gonzalo Bernardo es básicamente el de volver a la situación previa a la reforma laboral de 2012. Es decir, una situación laboral donde España, como media, ha tenido durante 30 años una tasa de paro del 17%, una auténtica maravilla, y donde en el año 2005, 2004 o 2006 teníamos una tasa de temporalidad del 35%. Empleo de magnífica calidad. Hoy la tasa de temporalidad es del 25%. Y no te digo que no sea una tasa altísima y escandalosa de temporalidad, pero las medidas que tú estás proponiendo, que por cierto no existen en ninguna parte de Europa, son medidas exclusivas de España, del desastre laboral español, a lo que nos condenan es... El desastre laboral es cobrar 47% de la población menos de 967 euros. Rayo, para ti un salario digno, ¿cuál es? ¿Cuál es un salario digno para ti? El más alto posible. No, 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 defínelo, defínelo, ¿cuál es un salario digno para ti? Pero si yo quiero que la gente cobre lo máximo posible. Defínemelo, defínemelo, dime cuál es un salario digno. Yo colocando una cifra sobre la mesa... No, dime cuál es un salario digno. A ver, a ver, un momento, un momento, tiene que acabar y me tengo que ir con Eduardo, eh. Un salario digno, insisto, es aquel que... No, dímelo. Espera, Gonzalo, Gonzalo, tenemos que dejarle que acabar, eh. Yo quiero que la gente cobre lo máximo posible. Lo que no quiero es enviar a la gente al paro colocando salarios que las empresas españolas no pueden pagar. Dime un salario digno. Espera, 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 un salario digno, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Ojalá se cobrara eso en España, a mí me gustaría, es lo que se cobra en los países que a mí me gusta. En los países a los que yo quiero imitar, Suiza, Irlanda, Alemania, en esos países los salarios son esos. En el modelo laboral español que tú estás defendiendo, que es el modelo que llevamos sufriendo desde los años 80, los salarios son una basura, pero son una basura no porque lo diga yo o porque me guste a mí. Son una basura porque habéis defendido unas regulaciones laborales desastrosas que han condenado. ¿Y cómo lo arreglas? Pues copiando a los países que lo han hecho bien, copiando a los países, copiando a los países liberales, fomentando el mercado de trabajo, fomentando el ahorro, fomentando la inversión, fomentando la creación de empresas, no aumentando el ahorro, no hay que ver con Eduardo, calma, subiendo los impuestos. El nivel de paro y de empleo, incluso su calidad, no viene determinada por la legislación laboral que exista, porque hoy día tenemos la misma legislación en el País Vasco que en Andalucía y las tasas de paro no tienen nada que ver y tampoco las tasas de temporalidad. Lo que explica que haya tanto paro, que haya tanto empleo o salario, es el modelo productivo que hay e incluso el nivel de actividad de las empresas. Yo no veo al Estado español haciendo política industrial, política productiva, preocupándose porque hay un modelo productivo sano y eficiente, incluso respetuoso con el medioambiente. Y si lo veo en otros estados, ¿por qué el nuestro no está? ¿Por qué tuvimos a un ministro del PSOE diciendo que la mejor política industrial era la que no existía? Eso fue un error, eso es lo que explica las tasas de paro actuales. Y también cuando vemos al nivel de actividad actual, ¿por qué los empresarios no crean empleo o por qué no suben los salarios? Necesitan que tengan más ingresos y más ventas y más beneficios para poder hacerlo. ¿Cuál es el principal problema de las empresas recogidas por todos los informes? Es que no encuentran suficientes clientes. No es la regulación de los impuestos, ni la del laboral, ni siquiera los salarios. Mirad dónde está. El principal problema es que no encuentran clientes. Por lo tanto, hay que incrementar la capacidad adquisitiva de la gente, sobre todo de la más necesitada, para que estas personas vayan a consumir, compren un nuevo producto y aumenten los ingresos, las ventas, los beneficios, y puedan contratar y aumentar los salarios a sus trabajadores. Vamos a ver. Si piensas realmente que un comité o un consejo de ministros te va a cambiar eso mágicamente, es exactamente lo que llevamos haciendo desde 1977. Planes industriales tras planes industriales tras ideas mágicas una detrás de otra, para crear sobrecapacidad y deuda. Lo que no funciona. O burbujas inmobiliarias, ¿no? Lo que crearon. Entre otros. Otro modelo. Pero hay ahí una política de demanda más evidente que pocas. La obra civil, los aeropuertos inútiles, la burbuja una detrás de otra, la burbuja renovable, la otra, etc. Ahora, lo importante al final es, lo que no vas a conseguir en una economía cíclica como es la española, es aumentar el empleo y mejorar los salarios introduciendo todavía mayor rigidez. Porque como bien te decía Juan, es que es exactamente... Si tú vuelves a 1985, tienes el paro de 1985 en el año 90... Si el paro se disparó en el 2008-2009, ¿qué rigidez hay ahí? Si pudieron despedir a 800.000 trabajadores en un año. No, 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 no. Te recomiendo, por favor, que no equipares rigidez con facilidad o dificultad de despido. Si el problema en España con un 90% de empresas que son pymes no es... El despido es el último recurso de las pymes, es el ultimísimo recurso de las pymes. Ahora, cuando tú tienes un nivel de rigidez, no dicho por mí, sino dicho por... Daniel. El economista jefe de la Unión Europea, Olivier Blanchard, No, tienes uno de los niveles de rigidez y rigideces administrativas, impositivas... Pero si la OCDE reconoce que no tenemos mucha rigidez, ni mucha protección a los contratos indefinidos... Lo siento, lo siento, la rigidez del mercado laboral español está identificada... Está identificada, te recomiendo que leas a Blanchard... Bueno, o mira los datos de la OCDE, Daniel. No, mira los datos de Eurostat, si quieres. Tienes que acabar ya, compararemos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es muy sencilla. Como no vamos nunca a cambiar ni el patrón de crecimiento, ni mejorar el empleo... Hombre, si dejado que lo haga la empresa... Si no me dejaste terminar la frase, como no lo vamos a hacer jamás, es repitiendo los mismos errores de 1977 a 1999. Eso es lo que no va a funcionar. Ronald Reagan empezó con reformas estructurales, destruyó un montón de empleos buenos y creó lo que en aquella época señalaba empleos McDonald's. Vosotros son los reyes de crear empleos McDonald's. Y para que todo el mundo me entienda, McDonald's, en Estados Unidos, es una empresa que cuando coge y contrata a un trabajador, le da un boleto para pedir un subsidio alimenticio. Porque en Estados Unidos se considera que no cobra lo mínimo para poder vivir dignamente. Por cierto, que es lo que Ciudadanos decía que había que hacer aquí. En todo el mundo, desde el 80 hasta la actualidad, se ha acogido y la desigualdad ha aumentado considerablemente. Y la idea de tener un trabajo no es tener un trabajo por tenerlo. Daniel y Juan Ramón, la idea es poder vivir del trabajo. Y con vosotros y vuestras teorías, la gente no puede vivir del trabajo. ¿Por qué crees que ha salido el Brexit? Porque los galeses, porque el norte de Inglaterra están hartos de que la CIT de Londres se beneficie totalmente de la negocia financiera. Por eso se quiere salir de la Unión Europea. Por eso. Daniel, cuando una... Epa, 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 epa. Déjame hablar, déjame que acabe. Daniel, cuando tenemos un ejecutivo que no tiene ni idea y quiere cobrar un salario muy importante, porque quiere cobrar el bonus, ¿qué hace? Despedir a gente. Este es un modelo. Este es un mercado. Este es el modelo en el que trabajas tú. Este es el modelo especulativo de la Bolsa. En el que se prima a la gente por despedir. ¿Tú te crees que...? Se prima a la gente por despedir. Sí, señor. ¿Tú te crees que en estos años, donde las empresas han ido tan mal... Por eso los salarios son más altos. Han ido, han ido horrorosamente. Por eso los salarios son más altos. Y han despedido a tanta gente. ¿Cómo puede ser que los ejecutivos cobren 4, 5, 6 millones? El Reino Unido ha creado más empleo que toda la Unión Europea. Escúchame, escúchame. ¿De qué hablas? Haciendo todo lo contrario de la Unión Europea. Haciendo lo único que es, dando la máquina a hacer dinero. Dando la máquina a hacer dinero. Haciendo la rigidez. Y creando la burbuja inmobiliaria que hay en Londres. Bueno, tengo, tengo... Aquí, Daniel, un momento. Es que me tengo que ir con otro tema. Lo que no faltaba... Estamos consumiendo el tiempo. Un momento, por favor. ¿Vas a empobrecer a toda la población? ¿Qué te parece que hay suficientes pobres en España? Por favor. ¿Quieres más? Por favor, vamos a continuar con otra cuestión. Otro reto. El tercero en esta ocasión que también preocupa y mucho. Vamos a hablar de los impuestos, que es lo que va a ocurrir con ellos. Adelante. Se va a caldear otra vez el debate. Bueno, ¿qué ocurrirá con eso? ¿Con los impuestos subirán o bajarán en los próximos meses? Pues depende del partido que esté en el gobierno. Mariano Rajoy prometió en la campaña electoral que el Partido Popular bajaría los impuestos. En concreto, disminuiría dos puntos del IRPF en todos sus tramos. El PSOE dice que esto es imposible. Por los recortes que exige Bruselas, ellos lo que harían, si lograran formar gobiernos, es aplicar, por ejemplo, una tasa a las rentas más altas para pagar, entre otras cosas, las pensiones. Pero estas subidas y bajadas dependerán del socio de gobierno, de quien apoye al próximo presidente de España. Ciudadanos, por ejemplo, es contrario a tocar impuestos actualmente. Cree que no se pueden bajar hasta 2018. Por lo tanto, esto choca, como les decía, con lo que dice el Partido Popular. Unidos Podemos sí quiere que se suban impuestos a los que más ganan, en concreto, a los que ingresan más de 60.000 euros al año. Este es el panorama de lo que quiere cada partido. Juan Ramón, ¿existe margen actualmente para bajar los impuestos? Bueno, hay margen para bajar los impuestos si se baja el gasto. Desde luego, si queremos bajar impuestos sin bajar el gasto, lo único que haremos es lo que hizo el Partido Popular en 2015, y es agrandar o consolidar el déficit público. Y esa es una política, desde luego, no recomendable. Estábamos hablando antes de cómo favorecer o de cómo permitir que los españoles prosperen con unos salarios que, desde luego, son muy bajos por el modelo laboral que ha estado vigente en España hasta la fecha, que es un modelo laboral donde se impide la creación de empleo y el poco empleo que se crea es de mala calidad. Y la manera obvia de permitir incrementar al menos algo las rentas disponibles de los españoles es bajar impuestos, no multiplicarlos. No multiplicarlos. Desde luego, se utiliza la excusa de subir impuestos a los ricos como chivo expiatorio para subir los impuestos a todo el mundo. Básicamente porque en España el 1% de personas que más ganan, el top 1%, esas que supuestamente controlan la economía española, obtienen una renta equivalente al 5% del PIB. Ya están pagando en impuestos el 2% del PIB. ¿Cuánto más se les va a obligar a pagar? ¿Otro 2%? ¿Vale? Le subimos otro 2% a los impuestos. ¿Qué paga? 4 puntos del PIB sobre el 5. ¿Cuál es el déficit público en España? El 5% del PIB. Es decir, aunque sableáramos a los ricos extraordinariamente, como propone el profesor Bernardo, apenas lograríamos recaudar 2 puntos sobre 5 del PIB. Y eso suponiendo que no pasara lo que obviamente pasaría. Y es que todos los capitales saldrían de España. Eduardo. Pero Juan Ramón, pero si tenemos un nivel de ingreso sobre el PIB que es casi 9 puntos porcentuales menos que la media europea. Por lo tanto, hay margen. Para ingresar más, quiere decir aumentar impuestos. Por el IVA. Hay impuestos regresivos injustos que hay que bajar. Como el IVA a determinados productos básicos. Y ya veremos si se tiene que subir en otros, como por ejemplo los productos de lujo o de los yates que el Partido Socialista, por cierto, redujo. O el patrimonio de los más adinerados. ¿Por qué eso no? O incluso las transacciones. Las transacciones financieras. Ahí hay muchos negocios. Y solo con un 0,01% de determinadas transacciones se ingresaría mucho dinero. ¿Cuánto? Pero yo insisto, lo importante hay estudios de la asociación Atalga, a la que yo pertenezco, es lo que te lo detalla bastante dentro de lo que cabe. Pero en España, ¿cuánto más o menos? En cualquier caso, fija que lo importante no es ni aumentar ni bajar impuestos. Que siempre hay que ver a quién se le hace. Hablar así de simpleza no sirve para nada. Es que la gente que hoy día defrauda, que son sobre todo las grandes empresas y las grandes fortunas, dejen de hacerlo y que paguen acorde a la legislación actual. Insisto, los que tienen mayores facilidades son las que tienen renta de capital, acciones, dividiendo... Por cierto, solo el 11% de la población española tienen acciones y son, por cierto, los de la capa más adinerada, según la estadística de la encuesta financiera de las familias. Por lo tanto, hay mucho fraude fiscal que lo que hay que hacer es perseguir. Porque Montoro, sin hacer nada, ha destapado 3.000 millones de euros más. ¿Cómo que sin hacer nada? Si metemos más gente a trabajar y más medios para los inspectores de Hacienda, conseguiremos que aflore muchísimo más... A ver, a ver, la Unión Europea nos ha criticado porque todos los partidos están fiando el cumplimiento del déficit a la entelequia de la subida de los impuestos a los ricos y el fraude fiscal. Habiéndose llevado un nivel récord de afloramiento de fraude fiscal, se han recaudado... Eso sin hacer nada, por Dios. Se han recaudado 15.600 millones. Pero sobre todo, hay una cosa, y son estudios del Banco Central Europeo, de Eurostat, tienes que la historia demuestra que en esas estimaciones de ingresos fiscales, la media de equivocación que tienen los organismos estatales cuando dicen vamos a recaudar no sé cuántos por transacciones financieras y por... La media es del 50% de error. No solamente eso. En los países donde se han aplicado lo han tenido que revertir porque no solamente recaudaba menos, sino que encima... sino que encima lo pagan los accionistas minoritarios. ¿Por qué ingresamos menos que los otros países de la Unión Europea? No lo entiendo. ¿Por qué ingresamos 9 puntos porcentuales menos que la media? Pues muy sencillo, porque la estructura empresarial de España, que son 90% de pymes. De ese 90% de pymes, ¿cuántas son micropymes? Por favor, qué barbaridad. ¿Cuántas de esas empresas están todavía hoy en pérdidas? En pérdidas, el 60%. Eso es la demostración. A ver, están defraudando. Pero bueno, tú estás acusando de fraude a las grandes empresas. Por supuesto que sí. Y no lo hago yo solo. No, tú estás equiparando elusión a fraude. Y eso, además, el límite es muy chico que ir, por favor, con... Rayo, ¿tú qué quieres bajar más los gastos públicos y que la gente aún tenga menos prestaciones? Venga, vamos allá. 7.000 millones de administración paralela en la Junta de Andalucía. Gasto público de la Unión Europea. No digas anécdotas, por favor. Uy, no. Las barbaridades tuyas las he escuchado. No, eso es el presupuesto. A mí no te he reprendido. Calma, por favor. Gasto público, protección social. Unión Europea, 19,9%. España, 17,7%. Nos vamos. Y nos vamos a lo que es gasto público en educación. Finlandia, 7,7%. Ghana, 5,9%. Etiopía, 4,5%. España, 4,3%. Gasto público en sanidad. Europa, 5,8%. Perdón, España, 5,8%. Unión Europea, 7,2%. Gasto público español. 38,6% del PIB. Gasto público... 38,6% del PIB. Gasto público de la zona euro. 46,8%. Es decir, prácticamente nueve puntos. Oye, queremos ser europeos. Queremos ser europeos. Vale, si queremos ser europeos. Si queremos ser europeos, tenemos 90.000 millones de euros para recaudar de más. Gonzalo, dime un solo país de la Unión Europea que tenga más de 3.000 empresas públicas de fictita. Ni en protección social. Dime un solo país. Tiene que acabar. Estamos por debajo. Por lo tanto, desde la perspectiva aquí, ¿para qué sirve el gasto público? En una medida muy importante, sirve para que los ricos sean menos ricos y la gente más humilde pueda vivir mejor. Y España, de toda Europa Occidental, es el país más desigual de todos. No hay otro tan desigual. Aunque según Rayo, podemos coger la vivienda y utilizarla como medio para construir. Ya para acabar, me gustaría pediros... Muy brevemente, vamos a ver, aquí se ha propuesto equiparar a España con la Unión Europea en materia fiscal. ¿Por qué España recauda menos que Europa en materia fiscal? Porque en España se recauda muchísimo menos... Porque pagan mucho menos las empresas. Mentira, Gonzalo. El impuesto social. Gonzalo, por favor, tengo que dejarla ahí. Tengo que terminar. En Europa se recauda el 2,6% del impuesto de sociedades. En España el 2,2%. Cuatro décimas son 4.000 millones de euros. Es decir, prácticamente nada en todo el déficit. La gran diferencia es la fiscalidad indirecta. Y vosotros lo que estáis proponiendo es que suban los impuestos indirectos. ¡No! ¡A los ricos! ¡Los directos! ¡No digan los cosas que yo me he dicho! ¡Suspecciones! ¡Patrimonio! ¡Gonzalo, por favor! ¡Renta salta! ¡Hay que acabar en días de capital! ¡Tres segundos, por favor! ¡Déjame hablarlo! Si queremos equipararnos con Europa, que es lo que tú has propuesto, hay que subir el IVA. Hay que subir los especiales. Y ahora, en Dinamarca, IVA es el 25%. Y ahora, dicho lo cual, perdonadme, Vamos a ir con este debate más adelante. Pero para acabar, me gustaría, y en una sola frase que me dierais una conclusión, en torno a cuál es, según vuestra opinión, el mayor reto al que se va a enfrentar el próximo gobierno. Tiene que ser muy breve, Eduardo. El mayor reto, sin duda, es acatar o no el nivel de déficit público que le impone la Unión Europea. Y yo creo que aquí hay que entender que es una regla muy injusta y que hay que cambiar los métodos de negociación. Adelante. Coinciden que el mayor reto, efectivamente, es acabar con el déficit público. Todos los gobiernos de la democracia, PSOE y PP, han intentado acabar con el déficit público subiendo los impuestos. Y por una vez, deberíamos intentar evitar el hiperendeudamiento público de los españoles bajando el gasto y bajando los impuestos. La distribución de la renta. La distribución de la renta en España es pésima y hay que utilizar el aparato del Estado para acoger y mejorar en esa distribución de la renta. No hay derecho aquí quien trabaje, trabaje por horas. Se le paguen a veces tres euros la hora. Y si no hay un salario digno, no hay una vida digna. Y cualquier político debe, principalmente, procurar que todos los españoles puedan vivir dignamente. Volver al 2001 nos lleva a exactamente los mismos errores del 2001. De hacer las mismas locuras que se hicieron en el año 2004 nos lleva a meternos en el mismo agujero. El gran reto de este gobierno, el que sea, es continuar atrayendo empresas. Que las empresas crezcan, que las pequeñas y medianas empresas crezcan. Que haya mucho más actividad económica y que, por lo tanto, ese agujero que hay todavía de desempleo se reduzca. Eso no se va a conseguir desde políticas represoras. Bueno, seguiremos debatiendo y lo haremos con vosotros. Ha sido realmente interesante conocer cuatro puntos de vista.